La Rioja, en el ámbito de la lectoescritura, a través del informe PIRLS, que indica la evolución de la comprensión lectora y de la capacidad de lectoescritora en cuarto de primaria, indica que La Rioja ha mejorado notablemente sus resultados, también España, y que después de Asturias y de Madrid nos situamos ex equo en el tercer lugar con Castilla y León dentro de las comunidades autónomas de España, en tercer lugar, por tanto, y con una puntuación de 540 puntos. Es una puntuación muy meritoria que valoramos muy satisfactoriamente, sin perjuicio de que, como saben, siempre nos alejamos de caer en la autocomplacencia y buscamos siempre mejorar. Gracias.